Mi gente, en esta ocasión le daré una broma a Toto, compré estos huevos en una tienda de bromas, son de madera, pero parecen muy reales, así que sacaré los de verdad, los pondré en esta bandeja plástica y en su lugar pondré los de madera, los llevaré a la cocina y los pondré al lado de Toto pues está cocinando, para lograr grabarlo y que no sospeche, disimularé como si estoy realizando de una llamada, veamos cómo reacciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!